Hola frikis, el día de hoy les traigo la reseña del libro número 2 de la trilogía La materia oscura llamado La Daga, así que sin más preámbulos, comencemos Bueno frikis, como creo que ya lo notaron, tengo en la octava edición del libro Y en este caso es tapa dura, no me gustó mucho que digamos esta octava edición que compré Me hubiera preferido realmente la última, una edición simple pero muy muy bonita Y esta casi no me gustó, porque ponen los personajes en la portada Yo creo que pongan los personajes en la portada Ya que los libros son para que tú imagines los personajes a tu gusto Pues en mi caso no me gusta ver en la portada los libros No sé, comentenme en ustedes si les gusta ver a los personajes principales Ilustrados en el libro, en la portada El protagonista, viene en este libro un nuevo personaje que será el principal también Se llama Will y va a ser el nuevo acompañante de Lyra en este camino, en esta aventura Lyra es la típica loa solitaria Además que me encantó ya que en el primer libro que lo tengo por aquí, en la última edición Podemos ver que Lyra no entiende muy bien esto de la brújula dorada Así como lo dicen acá en el libro, la brújula dorada Que también en la octava edición se llama Luces del Norte Ella no sabe muy bien acerca de este aparato, este objeto que le dio Lord Israel Que vendría a ser el tío Hasta el primer libro, ya vienen algunos pequeños spoilers Al principio cuando empecé a leer el segundo libro me confundí un poco Pensé que tal vez al cambiar de ediciones tal vez Porque hay veces que cuando cambian de ediciones cambian la forma de inicio, por ejemplo De resto de la historia no tanto, pero al inicio sí la cambian un poco En este libro la verdad me gustó mucho porque vemos más viajes a otros mundos Sí, a otros mundos Vemos más viajes a otros mundos, cosas que no entiende Lyra del mundo de Will Cosas que Will no entiende del mundo de Lyra Y cosas como estas Aunque el libro no se enfoca en esto, les voy a decir El libro no se enfoca mucho como en estos viajes Eso es como el principio del libro Ya después se enfoca en el objetivo de ellos dos Que es lo que tratan de hacer y por eso es que se juntan en su camino Entonces me gusta mucho este libro ya que tuvo mucha frescura No fue como el primero que ya estaba sola, se aprovechaba a la gente Decía muchas mentiras Y bueno, fue bastante... Este fue mucho más emocionante que este Este fue un poco más así, relajadito, todo chill Me fastidian mucho los libros que los autores tienen poca imaginación Para hacer escenarios Me fastidian mucho ya que no me siento muy en el sitio Ya no sé describir bien esta emoción en sí Me gustó mucho este libro Es por eso, porque constantemente están cambiando de escenario Los describen, esto y aquello y nos fuimos para tal lado Y eso a mí me encanta Me encanta que cambien de sitios Mucho me encanta Además que les voy a contar un secretote Acá entre ustedes y yo Les voy a hacer un pequeño spoiler ¿Ok? ¿Ok? Ok Entonces La cosa aquí Es que en este libro se revelan unas cosas ¿Unas cosas? Que tú te quedas así como que ¿Qué the fuck? O sea O sea O sea En el libro se revelan unas cosas Que ni yo me hubiera imaginado Ni yo me hubiera imaginado O sea, ustedes se imaginan O sea, yo digo Mira, yo creo hipótesis Cuando me estoy leyendo el libro Y después dicen que es correcto Y yo Ah, está perfecto Pero es que tú no te imaginas Lo que pasa en este libro Todas las cosas que salen a la luz Que, o sea No quedaban como en este libro En el primero Tipo Meh ¿Será que esta es la mamá de Lira? No O sea En este libro llegan y de la De una llegan y ¡Pum! Te meten la información Así ¡Pra! Y eso quedas como Y bueno, frikis Espero que les haya gustado mucho Mucho esta reseña No se les olvide de darle like Si les gustó Y si no Díganme por qué no les gustó Escríbanme en a mi G Que es este Arroba Niki Jarono Orimilla En Instagram Y me escriben todos sus comentarios Que quieran hacerme Al interno Así que bueno ¡Bye!